La mujer más ardiente del mundo La actriz de 52 años primero compartió un video donde aparece disfrutando del mar con un traje de baño estilo Animal Print y mostrando un impresionante escote. Escuchando la canción del mar, dice en la descripción del video, que suma dos millones de reproducciones. Pero hace poco apareció con cero ropa, disfrutando del agua en un lugar especial para... La meditación, y comparsión, que tengan... Tu humor le comentan es impudor Salma ha compartido que le gusta la vida de sirena, y no duda en... Mostrar sus encantos desde lugares paradisíacos. Los seguidores le escriben un poco de todo. Que hermosa mujer eres Salma, con... Esa sirena me encantaría ser naufrago, yo comprendo que el dinero hace saltar al mono. Pero que estomago tienes para... Poder mandarte a ese viejo con el cual te casaste... Poder mandarte a ese viejo con el que te casaste...